Vamos a comenzar cabrón, no este, porque esto va para, no se si vaya para largo porque yo quiero acabar también solo rexes y el objetivo de hoy es matar a los malditos bosses, así que se va a armar cabrón Objetivo número 1, matar míticos e ir por perlas para hacer el fabricator para poder hacer los dardos míticos, puedo hacer cuantos wey, puedo hacer 21 más, suficiente, la verdad es que no cabrón Me va a hacer falta más narco berries, no, spoiler beat no, porque tengo un chingo básicamente y me falta solamente la sangre mítica, así que vamos a comenzar a fabricar el fabricador, nunca mejor dicho La última vez cabrón que hablé con una morra, la puta computadora se me fue a la verga, yo digo que es una maldita mufa, no, igual y, no lo se, es una maldita mufa El tema es que este, no puedo tener contacto con féminas, vamos a ir por cristal cabrón porque no tengo absolutamente nada Igual ni me voy ya con eso, no, sería mucha avaricia si encuentro más, más cristal, ajá Automated, oficialmente tenemos el fabricator, además este fabricator va a fabricar, nunca mejor dicho, de forma rápida, no Encima vean cabrón, es un fabricator pigmeo, donde putas están las perlas, me están timando, me están timando porque aquí había perlas para el pito Obvio wey, no, para el adorno, vamos, creo que si es perla Es perla wey, no hombre, ya sabía yo que en esta zona había perla Uy, este me da poder, ¿saben lo que me emperra wey? Lo que me emperra, creo que ya sé que voy a hacer Grifo y sinoma, uh, ¿qué es eso wey? Es un hidrorex nivel 7, ah, ya sé por qué me aparecen dinos nivel mierda cabrón Por la dificultad, claro, ya le cambié la dificultad, una disculpa, es parte de crecer Ab del terror, chingue su madre Mítico a chingar a su madre Y me llevo, no, 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 no Y me llevo la piel, nice cabrón, piel y todo Espectacular, de Odicurus Voy a matar a este pendejo, ¿no? Chingue su madre, mi niño Eh, ocupo matarte De hecho, igual iba a haberlo, igual a haberlo farmeado O sea, haberlo tameado hubiera estado mejor ¿Por qué? Porque después de farmearlo Eh, o sea, después de tamearlo Consigo huevos selectes, no, huevos hidro Creo que no fue la mejor decisión que haya tomado en la historia Sí, güey Oficialmente recuperamos a Moshops ¿Dónde está? Creo que está dentro, ¿no? Del agrobot No me des la mala sal Agapito en su prime De hecho, creo que ya tiene montura y todo No, hombre, Agapito es una verga Ahora lo que me falta es mierda El pedo es que ya no tengo fiomía Pero lo puedo ¡Oh, mierda, güey! ¡Nambre! ¿Qué maldito timing, no, cabrón? Quería mierda, tengo mierda Quiero... ¿Qué quiero, cabrón? Pidan un deseo ¿No? ¿Qué es lo que más desean en esta vida? Ya tengo esta mamada y voy a poner los cultivos Listo, güey Que crezcan mis frijolitos Supongo yo que se plantaquen ¡Ah, gracias, güey! ¿Quién quiere frijoles en olla? Que de hecho, el skipper hizo frijoles en olla express El hijo de puta ya está aprendiendo a cocinar Mira, le dije que si quiere conquistar una morra De lo mucho que tiene que hacer es Aprender a cocinar Tú siendo vato, ¿no? Aprendes a cocinar Y aparte tienes buena labia Y hueles bien, cabrón No, te vas a conseguir a la morra que quieras Y mis frijol... ¡Ah, gracias, güey! ¡Gracias, cabrón! Pensé que mis frijolitos habían valido Verga, ¿no? Estaba a punto de apagar stream ¡Ah, aplicó la de tu papá, cabrón! ¡Un mil, cabrón! ¡Mil hidrofruits! ¡Soy el mejor, güey! Un segundo, mis niños Voy a limpiarme la nariz ¿Saben dónde la voy a invocar? La voy a invocar en el mismo lado En el cual la maté por primera vez Esta va a ser la zona de invocación Oficialmente A ver, después de la caída de OBS Pregunta seria ¡Pregunta seria, cabrón! ¡Soy yo! ¡Me la nerfearon! ¡Soy yo! ¡Me la acaban de nerfear! ¿Volvió? ¡Sí, güey! ¡Volví, cabrón! ¡F5! ¡Sí, cabrón! ¡F5! ¡La rompieron, güey! ¡Chí! ¡Hasta me... Se me salen los putos mocos! ¡Chí! ¡Un segundo, mis niños! Voy a limpiarme los mocos, ¿no? Los mecos ¡Joda, güey! ¡Es más, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas, tortuga, mi amor? ¿A dónde vas, mi niña? ¡Sí, güey! ¡Vente! Creo que los dardos sí me alcanzan ¡Nice! ¿Cómo, people? Dark en su prima ¡Ahí estábamos, mi niño! En la carita Ya sabemos cómo te gusta ¡Obvio! Y las son pociones ¿Cómo que pociones, güey? ¿Qué pociones? ¿De qué hablas? ¿No? ¿Qué pasó? Que se me cayó en directo, güey Como, ¿qué te gusta? 10 segundos Y se fue a la verga todo Y que a la tortuga me... ¡Déjame en paz, puto dolor! Me quiere dejar en paz el... ¡Déjenme en paz, güey! ¡Ah! ¡Me atacan todos! Pues tremendo, ¿no? En resumen En resumen ¡No pasa nada, güey! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No! ¡Dame rayos! ¡Dame todo! ¡No se libra, güey! Ahora mismo la maldita tortuga no se va a librar ¡Pero seis mil, cabrón! ¡Hombre! Es el mejor ataque de la historia, ¿no? Me hace tremendo, Dash Ya ni siquiera veo si le estoy dando O no le estoy dando ¡Listo! Ay, creo que no me ataca Porque sabe que quiere ser mía Se hace un poquito darle difícil Pero es parte de, ¿no? Es parte de, güey ¡Darkola! ¡Qué transa sex crea! ¡Ah! ¡El creador del sexo, güey! Tremendo Ya oficialmente vamos a la mitad ¡No, cabrón! ¡Déjame en paz, güey! ¡Uy! ¡Aguado, cabrón! ¡Uy! ¡Ay, aguado, cómo suena cuando gime! ¿Oh? O sea, me explico No, 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 mi niño No, mi niño ¡Ay, qué tal! ¡Eso es, güey! Vamos a aprovechar cada vez que no esté Lanzando esas mamadas, ¿no? ¡Mmm! ¡Tameo, dragón! Y ve el máximo a pat... ¿A poco sí, güey? ¡No, mi niño! No saques los tornados todos tiesos Porque vale verga todo Y no veo nada Sí, güey Lo único malo de los tornados No es que quite vida Sino que no me deja ver nada Pero déjame en paz, güey Me puta lastimas Ahí estamos En la carita, güey Ya sabe, güey Cómo le gusta Si le doy impronta No desaparece, cabrón No, porque con lo primal No, siempre tenemos pedo Si le impronta ¡Oh, nice, cabrón! No desapareció Tiene un total de M1000 de daño Tiene... ¿Cuánto, güey? Tiene medio millón de vida Y le voy a dar pociones medias Nice, güey Otra poción media Otras dos pociones medias ¡U69, güey! Le voy a aumentar Tremendo Vean esta vida 5 millones en vida 5 millones en vida Y lo demás A full daño People Tenemos A la mejor Luna Bella De la historia Además Tiene el poder Del Squirt, cabrón ¿Me explico? De hecho Creo que ya sé Cómo me voy a papear Así, ¿no? A los voces Eléctricos La poción La poción Mi niño La sangre ¿Existe el daño o no? ¡Oh! 146 mil De daño, cabrón Tenemos al mejor Dino de la historia No es un Dino O sea, si es un Dino Pero no 69 Me recuerda Totalmente, güey Todo nos recuerda A esa morra, güey ¿No? A esa cuca A esos labios A esos todos, güey ¿No? ¿Qué hace, güey? Dara, ¿qué equipo le vas? A los mineros de Zacatecas, güey A ese equipo le voy Clic derecho, güey Vamos a ver cuánto daño hace El tornado de ataque Ahí estamos, güey Tornado El tornado son los papás, güey ¿O por qué el tornado no hace nada? Ajá People, estamos rotos En resumen Estamos Amor Y te voy a aumentar ¿Qué más lo aumento? Le voy a aumentar Daño, me le chingue Su madre Dar que eres o no Depende, güey Una verga si soy Una ñonga también Una verga también, cabrón Mándalos a atacar ¡Ah, los mando a atacar, güey! ¡Pum, cabrón! ¡De una, güey! ¡Me va a papear, güey! ¡La concha de mi madre! De una, cabrón Y encima tiene desangrado ¡Chinga la madre! Ajá, güey Tremendo Este... Ataque, ¿no? Que ataquen los... ¡Eh, güey! ¡No ataca, cabrón! ¿Por qué, putas? ¡Me va a matar! Bueno, no me mata Pero me voy a tardar Siete millones de años En matarlo, ¿no? Básicamente Con la C, güey ¡Un tremendo, güey! Con el control, cabrón No hago nada Con la Q, güey Tampoco Shift y C, güey Tampoco hago ni pija Pero ¿por qué, putas? No salen los rayos, güey, ¿no? La pregunta del millón ¿Por qué, putas? No me salen los rayos No tengo idea Eh, pues igual Y me tardo siete trillones de años No en matarlo Está a punto de papearme Está a punto de reventarme el orto ¿No? Yo pensé que me lo iba a papear Y no, güey Va a valer, verga Efectivamente Hay que correr Creo que sí No es lo mejor ¡Gelen, da la predicción, Helen! ¡Da la predicción Que me va a matar! ¡Quítate a la verga, puta! ¡Quítate, güey! ¡No, cabrón! ¡Me va a follar, güey! Tengo que salvar a la peligrosa ¿No? Básicamente Corre, corre, corre ¡Un nice, cabrón! ¡Un nice! ¿Cómo se llama esto, mis niños? Se llama Darken, su prima ¡Corre, güey! ¡Nambre! Ya me corrí Da la predicción Nos papeó oficialmente ¿No me sigue? No, ¿verdad? ¡Uno me sigue, güey! No me sigue porque me tuvo miedo ¡Ese güey! ¡Culo, gané! ¿Qué quieres que te diga, cabrón? Creo que no estamos todavía tan insanos Para el Nightmare ¿Y para cuándo el terminal? Ya lo tengo, güey La terminal ya la tengo Ya tengo también hasta mi, ¿qué? Tengo hasta mi... Mi teleport ¡Ajá! ¡Qué madres! ¡Gorila, cabrón! ¡Un gorila, güey! ¡Un gorila! ¡Un gorila, cabrón! ¡Un gorila! ¡La reconcha de mi madre! ¿Y qué es esa madre que prende, no? ¡Un gorila, cabrón! En resumen, un beta megaloceros ¿A poco sí, mi amor? ¡Mátalo! ¡Sí, claro, güey! ¿No? Ahorita lo voy a matar ¡Mochito, mi amor! Regresé de mi travesía No encontré ningún boss Pero regresé de mi maldita travesía Crafting Ya puedo invocarlo Solamente me falta electric Tengo los volcanics ¿A quién mato primero? De hecho, ocupo al electric Sí o sí, güey ¿No tengo un electric yo de pura casualidad? Supuestamente, ¿no? Si ahora mismo yo dejo esto aquí Y me voy a los bosses Guardianes Puedo invocar tanto al eléctrico Como al volcanic ¡Listo, güey! Ya tenemos para invocaros ¡Predicción, cabrón! A ver ¿A quién invocamos primero? ¿Electrico o volcanic? ¡Ah, ya la tengo, cabrón! Ya tengo la montura en hambre Como si lo hubiera mandado a hacer Que creo que sí la hice, ¿no? Básicamente En Kaijus teníamos una zona de combate preestablecida ¿Era dónde, cabrón? Era en la zona de los herbívoros Ahí va a ser nuestra nueva zona de pelea Están conmigo en él, güey Obviamente, cabrón, ¿no? ¡Qué tranza, Pela! Gracias por los tres veces de sub, cabrón Te pinches, amo Encima con la Prime La Prime da más dinero ¡Ese, güey! ¡Oh, cómo corre, güey! ¡Uy! Ve nada más esto, cabrón ¡Nambre! Es el mejor Dodorex de la historia ¡Cómo perreo! ¡A chingar a su madre! Sí, mi niño ¿Cómo, cómo gime, güey? Vamos a ver cuánto daño ¡29.000! ¡Una mierda, pero algo es algo! ¡39.000! ¡Eso es, mi niño! De hecho, creo que tengo pociones de XP, ¿no? Efectivamente Me la voy a poner en lo que mata a todos ¿Se arma? ¿O no se arma? Darken su puto Prime Vamos a compro Mis niños Es momento del momento ¡Ganó Volcanic! ¿Por qué me va a teletransportar a algún lugar, güey? ¡Oh, tremendo! Pensé que me iba a teletransportar a una arena de voces, güey ¡Dos millones en vida! ¿Qué dicen, mis niños? ¡Mamo, no mamo, cabrón! ¡47.000! Ahora está en el agua Quiero creer que tiene debilidad, ¿no? ¡Uh-huh! Quiero creer que tiene debilidad No vale escaparse No vale escaparse La tortuga Creo que esta es la historia perfecta Para que Como la tortuga nos hizo rabiar un chingo de años Siento que es momento de que la tortuga se ponga de nuestro lado, ¿no? Creo que es momento, ¿sí? Creo que es momento de que la tortuga Se reivindique Es momento de la tortuga en su prime ¿Tortuga? ¡Sí, güey! Voz contra voz El guión perfecto Sí, güey Avengers, ¿quién te putas conoce, cabrón? ¡Poción de vida y se va a armar, mis niños! Primero Voy a sacar Los tornados ¡Sí, güey! Tornados en su puto pick ¿Ve nada más esto? ¡Insano, güey! ¡Ataquen a mi pana! ¡Rombe! ¡Comenzamos, güey! ¡Me lo voy a papear, cabrón! ¡La tortuga! ¡El peligroso guardián va a mamar! ¡De una, güey! ¡Un tornados, cabrón! ¡No mames, güey! Mira, mientras no me instamaten a mí No me... No me matan, ¿o sí? ¿Cómo, people? ¡Gotchazo! ¡Todos somos la tortuga! ¡Tremendo, güey! ¡Nace, mi niño! ¡Va a ser la primera vez que voy a ver al Electric! ¡La primera, cabrón! Porque nunca lo he visto en la historia ¡Ajá! ¡Oh, tremendo, güey! ¡Oh, tremendo! ¡Es el de Genesis! ¿Cómo se llama? ¿Es el Play 5? No, el Play 5 era la bolita ¡Güey, se ve insanísimo, cabrón! Está bañado en oro Es un rapper Que trae a esa Frosty Vamos a ver Si se arma o no se arma Primero Pero igual y... Igual y la poción de vida, güey ¡La poción de vida, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Ataquen, mis niños! ¡Que ataquen los tornados! ¡Que ataquenlo! ¡Cuánto daño hacen los tornados! ¡No mames, güey! ¡Pinches tornados de plástico! ¡Chingándote! ¡Eh, güey! ¡Le hago una mierda de daño, cabrón! Creo que voy a usar la alaceno ¡A huevo! ¡O aguados! ¡El sonido, cabrón! ¡El puto sonido! ¡No escucho ni madres! ¡No escucho ni veo ni madres, people! ¡Mientras no muera, yo se va a armar! ¡Pero que te fueras, mi niño! ¡La concha de tu madre! ¡No me gustó! ¡Me encantó! ¡Tremendo! ¡Estás sin curar! ¡Tienes huevos! ¡Papéa termonuclear! ¡Mis oídos! ¡Lo sé, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Al fin, güey! ¡No escuché ni madres! ¡Mi oído! ¡Mis oídos, cabrón! ¡Que tengo audífonos puestos! ¡Melop people! ¡Vos en decadencia! ¡Encima me dio las frutas! ¡Oh! ¡Me dio picos, cabrón! ¡Me dio picos! ¡Sí, me dio patamearnos! ¡Me dio también alfa tranquilizante! ¡Nambre! ¡Papeadas termonucleares! ¡La tortuga se reivindicó! ¡De una, güey! ¡Tortuga! ¿No tienes nada que me interese? ¡Oh, electrónicos, güey! ¡Nambre! ¡Y también! ¿Qué, güey? ¡Me llevo todo! ¡Vámonos a dónde, güey! ¡A mi casa, no! Además, aprovechando que tengo ya el teleport ¡Insano, güey! ¡Ah, güey! ¡Some teleporter! ¡Gracias, güey! ¡Más frutas! ¡Mil frutas para el Dark! ¡Menos mal! ¡Aquí también me tiene que dar mil frutas, ¿no? ¡Mil frutitas! ¡Sí, güey! ¡Tú sabes qué quieres! Volcanic, tú sabes qué quieres ¡Oh, sí, güey! ¡Un fiery pegazo! ¡Yo sabía que me iba a aparecer aquí! ¡Lo sabía! ¡Nivel 200, cabrón! ¡Me sirve! ¡Claramente! ¡Piensa en un hombre! ¡Porque hoy vamos a tener a un fiery kibble! ¡Vaya! ¡Vamos a tener un fiery pegazo! ¡230 mil de vida! ¡Le voy a hacer una trampa! ¡Sí, güey! ¡Mira, no me la voy a jugar aquí! ¡Yo qué sé, güey! ¡No me la voy a jugar! ¡En resumen, no! ¡Se lo ha dado pum, güey! ¡Ese, güey! ¡Lo voy a traer a pata! ¡Mis niños, me la voy a jugar! ¡No tengo posiciones yo de vida! O sea, de comida, mejor dicho ¡A chingar a su madre! ¡Uh, baja, 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 baja! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Le di, güey! ¡Es una ñonga! ¡Uy, me sigue, güey! ¡Uy, me sigue! ¡Sí, Pegaso! ¡Ve, güey! ¡Uy, me está quitando el alma! ¡Nambre! ¡Ven acá, mi niño! ¡Ah, no me sigue, güey! ¿Cómo que no me sigue? O sea, ¿me sigue o no me sigue? ¡Otro vergazo! ¡O no, verdad! ¡Mi niño! ¿Pero me sigue o no me sigue? Creo que es muy pacifista, cabrón ¡Corre a la verga! Creo que te mata No me mata, güey Claro, estoy gastando los dardos como si tuviera un millón Este... ¿No tengo un arma? De pura casualidad Este... O una ballesta, ¿no? Igual ¡Oh, nine, nine, nine! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, sí, güey! ¡Sí, mi niño! ¡Chúpame el alma, güey! ¡Chúpamela! De A ¡Chúpame el alma! ¡Sí, güey! ¡Corre, corre! ¡Uy, vida, güey! ¡Uy, aguados! ¡Pero que me sigas, mi niño! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! ¿Me quieres seguir? ¡Sígueme! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola, soy nuevo, soy bienvenido, Javier! ¡Ven acá, mi niño! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven acá, mi amor! ¡Pero que vengas para acá, mi todotieso, güey, ¿no? De hecho, voy a hacer esto ¡Ajá, sí, sí, sí! ¡Ven para acá, pendejo! ¡Dar, dame un beso! ¡Te gustó chingo bien a mi madre! ¿Te gustó o no? Obviamente, cabrón ¿Cómo no te van a gustar los besos del Dark? ¡Sí, güey! ¡Dar, ¿sigues vivo o no? ¡Sí, güey, sigo vivo! ¡Ajá! ¡Dar, te estoy viendo desde la chamba! ¡Tremendo, Drago! ¡Tú sí sabes, güey, no! ¿Cómo aprovechar el tiempo Mientras chameas? Viendo al Dark ¡Que vengas para acá, mi niño! Mira, ya con esta lo voy a encerrar ¡Uh-huh! 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 ¿Cómo se dice, people? Dark en su prima ¡Eso es, mi niño! Mira, si me ves a los ojos ¡Follamos todos! ¡Muérete jamás en la vida! ¡Hola, soy Nuevo Sub! ¡Bienvenido, Tobaya! ¡Bienvenido, güey, no! Dark en su prima ¿Qué quieres que te diga? Es parte de crecer Es parte de entender el por qué nos catalogaron como pro en el ARC Es parte de, cabrón, ¿no? Sí A ver, mi niño Ahora, no creo que ocupe Monturo, ¿sí? Seguramente va a ser como un Ecus ¡Ve cómo le brilla el cuerno, cabrón! Le voy a quitar yo De una vez le quito la marca ¿Por qué? Para que se vea más insano Vean eso, cabrón, ¿no? La miniatura va a ser el unicornio O igual y el boss, ¿eh? No lo sé, güey, ¿no? ¡No te muevas, mi niño! ¡No te muevas! En el culo es más Ahí está, vamos, güey En el culo le encantan Eh, hola, ¿qué tal,zafercho? ¿Cómo andas? A ver, ya tiene poción impronta Le voy a dar ¡Qué, güey! Pociones de levels ¡Listo, cabrón! Le voy a aumentar Esta mina tiene un chingo, ¿no? Básicamente Le voy a aumentar Peso Peso tiene un vergo también Solamente le voy a aumentar el daño, ¿no? Para que sea nuestro dino volador definitivo Ahora No le puedo aumentar la velocidad ¡V nada más, cabrón! Me veo O no me veo cute, ¿no? ¿Ese cómo se tamea, cabrón? Se... ¡Uh! Se tamea también con Fires, güey ¿Qué dicen? ¿Tamea el Gervo o Sionel? Siempre veo tus videos en YouTube ¡Ah, huevo, Dante! Tú sí sabes, cabrón El Dante le sabe Eso O mejor Guardo los Kibels Para Un legendario, güey Yo digo que sí, ¿no? Porque vamos a ver Qué es lo que nos falta para No tiene No tiene el bufo del ¿Cómo se llama este pendejo? No tiene el bufo del grifo Juego en decadencia